Buenos días, buenos días familia Rosario, aquí lo dejo con una hermosa foto ahí, una vista panorámica. Creo que en eso es que tenemos que enfocarnos, en tratar de vivir bien, como viven los millonarios de este país. Aunque hay muchos de ellos, como los políticos que ahora mismo están siendo perseguidos, muchos están en el hall, otros están presos. Vamos a enfocarnos en que nos entreguen nuestra herencia, en esa gran marcha de concentración que tendremos, frente a lo que es la Procuraduría y el Banco de Reserva. Ahí hay que estar nuestro dinero. Olvídense de que Juana estaba lavando, que se acabó el jabón, olvídense de eso. Señores, enfóquense en esta gran marcha de concentración. Hoy es sábado 3 de julio de 2021. Señores, olvídense de personas que viven hablando, que José Cana, olvídense de todas esas personas. José, todas esas personas no tienen nada que ver con lo de nosotros, ni siquiera son familias de nosotros. Nosotros ya no hemos hecho profesionales en este caso, sabemos realmente cuál es la intriga y el problema grave que realmente hizo nuestro abogado, que salió con los políticos. Olvídense de todo eso, ya esto es enfocado en que nos entreguen lo de nosotros. No contestemos a nadie, enfoquémonos en esta actividad. Atención a todos los coordinadores de guagua. En las próximas horas, dentro de una hora más o menos, le vamos a mandar, el primo José, el IN y yo, le vamos a mandar lo que es el listado de toda la guagua a nivel nacional. Para que todos los buenos primos, las personas que van para la actividad, los invitados que van a invitar, los herederos, la persona que tiene las cartas del banco de reserva, todos se vayan comunicando con todos esos números de teléfono de cada coordinador de cada provincia que va a salir hacia esa marcha tempranito. En eso de las 5 de la mañana, todas esas guaguas van ahí de camino, desfilando para la gran marcha de concentración que tendremos este 7, este miércoles 7 de este mes. Así que olvidémonos de chisme, olvidémonos de que Frenal, que fulano y tal está haciendo unas negociaciones para retirar querella. Aquí nadie quiere retirar querella, nadie. La persona que hemos estado en la lucha, nadie se le ha propuesto eso. Olvídense de todos esos chismes. A la persona que le menciona esos chismes, dígale que le mande pruebas. La reunión que se trató antes de ayer, me parece que fue, estaban trazando pautas los abogados de Frenal junto con el abogado de Hilario Amparo, que es bastante bueno. El abogado Freddy Castillo, uno de los mejores abogados de este país, y se une a lo que son nuestros abogados para romper a los políticos, para romper a todas las personas que se opongan a lo de nosotros. Ellos se están preparando y van a hacer todo lo que tiene que ver judicialmente para que lo de nosotros se tenga que entregar de una o mil maneras. Y nosotros, los que somos la familia, vamos a estar en la calle, luchando, haciendo de todo. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Como esta gran actividad que tendremos este miércoles 7, nosotros vamos para allá, vamos a los primos que están, que el banco llamó, van a llevar su carta a color para presentarla allá frente al banco y decirle que la chequeen a ver si es verdad que son falsas. Así que familia, no demos ni un paso atrás, no nos desenfoquemos de esta actividad. Todos esos audios negativos, guárdelo en un sitio y contéstele después que pase la actividad. El jueves por ahí te le contestan. Pero por el momento, enfóquese en esta actividad, que es lo que va a hacer que nosotros consigamos lo de nosotros. Por eso le mandé esa foto ahí, para que se vaya motivando, inmediatamente usted consiga su dinero, váyase para Bávaro, las terrenas, las galeras, que son sitios turísticos para usted vivir como viven los millonarios. No los millonarios corruptos, porque ahora mismo esa gente está escondida bajo la cama, como está nuestro abogado. Que no tenemos nada contra él, lo único que nosotros queremos es que aclare esta situación. Que se entregue por la vía que le corresponda, como sea, pero que resuelva esto. No es decir, como escuché ayer, alguien que estaba diciendo que el abogado Johnny Portorreal va a agarrar el caso a la barrigo del señor. Johnny Portorreal abandonó ese caso, ¿por qué carajo lo va a agarrar ahora? ¿Usted cree que nosotros la familia vamos a tener confianza para eso? No, ese abogado lo que tiene es resolver lo que trajo de allá de España. Aclarar esa situación y de ahí que se vaya a la mierda. Nosotros no queremos nada con ese abogado, nada que tenga que ver con el abogado Johnny Portorreal. Que se eche a un lado lo que le corresponda, que haga lo que quiera, política, lo que le pegue la gana. Pero la familia Rosario, estamos realmente muy dolidos con esa situación que hemos pasado. Muchos muertos, muchas de todos. Aquí nada más no se sabe qué es lo que falta que nos haga. Pero enfocémonos en esa gran actividad que tendremos este 7 de julio de 2021. Familia, pasen buenos días. El primo Joseph estará en las próximas horas publicando lo que es el dictado de la guagua para que todo el mundo pueda comunicarse directamente con cada coordinador de guagua. Recuerden también a las personas que no han hecho sus aportaciones. Son muchas guaguas y queremos que todas las familias que están fuera del país, aquí en el país, que nos ayuden con esa guagua. Que no tenemos realmente el dinero suficiente. Solamente tenemos guaguas patrocinadas de San Santiago. San Francisco y Macorís tenemos una, pero ahora se agregó otra. Tenemos también la de Boca Chica, tenemos también la de San Cristóbal. Tenemos también la guagua del primo de allá de, bueno, no me recuerdo el nombre. También está patrocinada. Hay unas cuantas guaguas, también la de Llamasá está patrocinada. Pero las demás guaguas, ninguna, están patrocinadas. Ustedes las van a ver ahí en el listado. Las que están patrocinadas y las que no están patrocinadas. Para que todo el mundo coopere con lo que pueda, para que no dejemos ninguna de esas guaguas. Será un boom frente a la Torre del Banco de Reserva, haciendo tapones y buscando una respuesta en ese banco. A ver con lo que sucede con nosotros. Pase buenos días. Muy buenos días, familia Rosario. Hoy siendo día 3 del mes 7-2021, su primo Tomás Rosario Amparo. Bendiciones para todos. Familia, en el día de hoy yo quiero hacer una pregunta a todos los puertorrealistas. A toda aquella persona que defienden tanto el abogado. Y este audio se lo hagan llegar a todito ellos. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Por qué Johnny Portorreal Reyes puso las cuentas de la familia Rosario del dinero que llegó a nombre de funcionarios del gobierno? En vez de ponerlo a nombre de los verdaderos herederos. Porque aquí hay personas que son muy capaces, personas capacitadas, personas profesionales. ¿Por qué tuvo que ponerle a nombre de funcionarios donde hoy en día ha causado un problema gravísimo porque no han querido entregar lo que no es de ellos? ¿Por qué tuvo que ponerlo? ¿Cuál fue la malicia que tuvo para hacer eso? ¿O quién le dio la autoridad a él como que era dueño de Terencia para ponerle nombre de funcionario del gobierno? Y aún así ustedes quieren seguirlo defendiendo, mirando como ella ha hecho las cosas, que la ha hecho mal hecha. Cosas que no debió de hacer nunca, sin permiso de la familia. ¿Ustedes creen que si él hubiese puesto el dinero a nombre de la familia Rosario o a nombre de cualquiera de la familia? ¿Ustedes no creen que hace mucho hubiésemos cobrado ese dinero? Pero no. Ese dinero parece que lo pusieron fue para cogerse los intereses de ese dinero que llegara aquí y estarse beneficiando. Y si la familia no reclamaba quedarse con todo, con la herencia completa. Pero ¿qué pasa? Que no se le ha dado, no se le ha dado ni se le va a dar esa oportunidad. Porque a lo nuestro va a tener que ser entregado. Por eso yo te hago un llamado en este día de hoy, de este día de hoy, sábado. Este día miércoles, día 7, no te quede en tu casa. A ti que te duele, señores, los familiares que han muerto. A ti que te duele a tus familiares que han estado enfermos. A ti que te duele a ti que está pasando hambre y calamidad de tener un dinero guardado ya por cuatro años. ¿Tú crees que es justo lo que ha hecho este abogado? Yo le pregunto a ustedes, Puerto Realista. Ustedes que hablan tantas mierdas, tantos disparates a favor de ese abogado. ¿Por qué estamos pasando todo lo que estamos pasando con esta herencia? ¿Ustedes creen que ese dinero desde que llegó aquí no debió haber sido entregado? Pero él por el mal manejo, por querer ser un político, por querer ser un yo soy quien, porque es lo que quería ser presidente. Hoy estamos pasando la familia lo que estamos pasando por culpa de una sola persona, de Johnny Puerto Real Reyes. Ella ha sido el culpable de todo lo que ha pasado en esta familia, de todas las malas informaciones, de toda la manipulación que ha hecho el Estado, de todo el secuestro de nuestro dinero, de toda la malicia que ha habido en esto. Entonces, ¿ustedes creen que la familia está conforme? Ustedes los puertorrealistas en general, ¿ustedes creen que la familia está conforme? ¿Ustedes creen que la familia se siente bien? ¿Ustedes se gozan con que la familia esté sufriendo, pasando calamidades, falta de un medicamento, falta de una pastilla, falta de un plato de comida? ¿Ustedes creen que es justo eso y que todavía ustedes sigan en el fundillo metido, oliéndole el fundillo a Johnny Puerto Real? Es justo que ustedes sigan lambiéndole a ellos. ¿Qué beneficio ustedes reciben de ellos? Díganme, ¿qué beneficio ustedes reciben de Johnny Puerto Real que ustedes lo defienden tanto y apoyan todas sus envergüenzades? María de Alemania, el señor Josué, el señor Lario de Asa, el señor José Cánada, Ana de la Cruz y todos esos seguidores que tiene él. Díganme, ¿cuál es el beneficio que ustedes reciben? Porque si supone que ustedes creen que están defendiendo a la familia, ustedes tienen que estar a favor de la familia, que esto se resuelva, pero yo no veo que ustedes hacen nada. Ahora, ustedes lo que saben es murmurar y hacer lo que se está haciendo bien, criticarlo y hablar mal de la familia. Yo creo que ustedes deben estar apoyando a ese doctor, ustedes lo que deben apoyar, lo que se está haciendo para que esta familia termine y descansa en paz. Así que yo le hago un llamado a ustedes, llamen a la familia que vamos toda hora este día 7 para la Procuraduría General de la República, para que llamen a Johnny Puerto Real Reyes a que dé respuesta por qué tuvo que hacer todo lo que hizo mal hecho, para que esto se cobrara. Ustedes creen que es justo que todo el mundo estuviera descansando, todo el mundo tuviera lo suyo en su mano, pero por culpa de ese abogado, por culpa de la malicia y la maldad que él tiene en su corazón, estamos pasando lo que estamos pasando. Bendiciones a la familia en este día, todos, el día 7, para la Procuraduría General de la República y el Banco de Reserva. No te quedes en tu casa, porque en tu casa no vamos a lograr nuestro objetivo de que se nos entregue lo nuestro. Bendiciones a la familia, este audio riega por todos los grupos, bendiciones para todos. Bendiciones.